Internet a un paso de tu casa. Gracias al kiosco Vive Digital se ha mejorado la calidad de vida aquí en nuestra comunidad de la vereda Portospina. Nuestro segundo caso de éxito es Gundizalbo y Zadirías que se ha convertido en el promotor de salud en nuestra comunidad. A través del kiosco Vive Digital he realizado parte de investigaciones y también he hecho gestión, solicitudes de dotación, medicamentos, brigadas médicas. He dedicado charlas que tienen que ver con la prevención de las enfermedades tales como malaria. El kiosco digital ha sido una herramienta ya muy útil porque acá ya en la comunidad podemos acceder a mucha información. Y ya no tenemos que ir por ejemplo a San José del Guaviare que en época de invierno estaríamos hablando de casi dos horas de recorrido. Gracias a él hemos logrado invitar a las diferentes instituciones del departamento para que nos acompañen el día de hoy con una feria de servicios. ¿Qué contamos en la feria de servicios? Tenemos brigada de salud, odontología, vacunación. Él nos apoya cuando tenemos enfermos, remisiones o hay que conseguir los medicamentos. Todo eso nos apoya por medio del internet. Con Vive Digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Y en la vida de cada colombiano. Y en la vida de cada colombiano. ¡Gracias!